¡Ey! ¿Qué pasa esta verería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo muy épico, ¿vale? Un vídeo muy épico. ¿Por qué? Porque hoy, hoy volvemos a mi infancia. Sí, hoy volvemos a un juego que, bueno, ya estaréis viendo en el título, pero da igual. Es un juego de mi infancia, es un juego de PlayStation 1, es un juego que voy a jugar en PlayStation 3, es este, es Spyro de Drago. Spyro de Drago. ¿Quién no ha jugado a Spyro? ¿Quién no ha tenido a Spyro, tío? El dragoncito morado, Spyro, hostia. Spyro es la maldita hostia y hoy, hoy vamos a jugar a Spyro. Sí, 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 sí. Sin duda, lo voy a poner ya en la Play 3, ¿vale? Para que vaya cargando. Sin duda, si me tengo que quedar con un top 3 de mis juegos favoritos de toda mi vida, este juego estaría en ese top 3. Bueno, más que este juego, esta saga, ¿no? Es una trilogía. Vale, habréis visto un corte, porque el capturador me ha dicho que se tenía que reajustar no sé qué, porque claro, esto no ocupa la pantalla entera, entonces... Bueno, que se tenía que reajustar no sé qué y ya está. Vale, ¿esto sonido en estéreo o mono, no? Sí, mono. Creo. Ajustar pantalla, a ver, ¿lo puedo aumentar? No, ¿verdad? No, esto es para moverla. Para moverla porque no ocupa la pantalla entera, en fin. Spyro, madre mía. ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? A ver, por aquí atrás, ¿qué tenemos? Vale, estamos en la tierra de los dragones. ¿Qué podemos hacer? Vale, la carga era el cuadrado, perfecto. ¿Y aquí qué? Rescatando a Néstor. Vale, un dragón, ¿no? Gracias por liberarme, Spyro. Libera a 10 dragones en el mundo de los artesanos y después busca al aerostata. Él te transportará al siguiente mundo. ¿Qué hay de Nastinor? Voy a por él. Busca a los dragones primero. Eso es todo lo que te puedo decir. Vale. Vale, hemos rescatado a un dragón. Sinceramente, el que a mí más me gusta es el de los huevos, pero bueno. ¿Esta señorita qué? ¿Esta hada? Vale, aquí podemos guardar juego, reproducir el dragón o simplemente continuar. Vale, pues vámonos de aquí. A ver, a la X saltamos. Bueno, a la X volamos. Si dejamos la X pulsada, planeamos. Vale. Vamos a ir cogiendo las joyitas estas, que no sé ahora mismo para qué servían, pero bueno, da igual, las cogemos, tío. Las cogemos y vamos a hacer aquí... ¡Madre mía! ¿Y estas ranas? ¡Adiós! Cuidado que me pueden atacar, ¿no? De hecho, su intención es atacarme, ¿no? Madre mía, has pillado, ¿eh? Has pillado, crack. Vale, al círculo escupe fuego. Vale. Esto, esto bastante interesante, ¿eh? Vale, por ahí está el tema de los portales. Vale, que no puedo subir. Oye, 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 oye. Pilla. Vale. Tienes que entender que es la primera vez que juego después de mucho tiempo. Y dice, madre, la cámara está bastante mal hecha, la verdad, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Bueno, da igual. No voy a subir arriba del todo porque solo son joyas y ahora mismo, como no sé para qué sirven, tampoco las veo tan necesarias. Eso sí, vamos a intentar matar a todos los que hay por aquí. Vale, le he dado a la estatua en vez de a la rana esa grande, no sé qué es. ¿Dónde está Nastinor? Le prenderé fuego. Mantente alerta, Spiro. Te queda mucho por aprender. ¿Sabes lo que está haciendo la libélula que te sigue? Se llama Sparix y te ayuda y te protege. No la pierdas de vista y verás lo que quiero decir. Efectivamente, la libélula es como vidas extra, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver, tú vas a pillar un poco, ¿no? Crack. Tú, ¿qué pilles, Crack? Adiós. Madre mía. ¿Cómo le hemos dado? Vale, cogemos aquí todas las joyas que podamos. Perfecto. Por aquí, por el agua, habrá algo. Vale. Muero si caigo al agua, ¿vale? Soy un dragón, pero muero si caigo al agua. Increíble. En fin, vamos a seguir buscando. Vale, por aquí hay joyas. Vamos a intentar pillarlas. Vale. Esto de aquí falta. Y por aquí hay más enemigos. Vamos a por ellos, ¿no? ¿Se había escondido? ¿Realmente pensaba que se estaba escondiendo? A ver, tío. Los controles, los controles, por favor. Tú, ven aquí. Rana, ven aquí. Vale, fuera. ¿A quién me doy una estatua? ¿Qué hay? Vale, ¿esto qué es? Serán vidas, ¿no? Eso creo que es una vida. No me hagáis mucho caso. ¿Y tú qué? Vale, esconde joyas. Vale, vamos a ver por aquí qué hay. Hay un portal. Un portal. De momento no vamos a entrar a ningún portal. Vamos a terminar de investigar esta zona. ¿Qué más hay por aquí? Vale. Vale, cofres de estos. Que vamos a pillarlos porque tienen bastantes joyas. Madre mía, a lo mejor se está ahí mareando un poco porque me estoy mareando yo. No sé cómo de pequeño no me mareaba, tío. La cámara es un poco... Un poco... Chunga. ¡Ojo! Madre mía. Estos eran unos máquinas, tío. Marco el aerostata. Si me muestras tu valía rescatando 10 dragones, entonces podrás usar este globo para volar a un nuevo mundo. Vale. Pues aquí tenemos más cosas que podremos hacer en un futuro, ¿vale? De momento por aquí nada. Vamos a ver, hay más enemigos por aquí. ¿Hay algo más que hacer? No lo sé. A ver, si por aquí voy corriendo no sube. No, no sube. No. No sube. A ver. Eh... Joder, es que quiero poner la cámara para allá. Vale. Esto es lo que quería hacer. Ahí estamos. Madre mía, qué nivel, por favor. Qué nivel. ¡Qué nivel! Madre mía, las ovejas. Las ovejas eran un cachondeo. Mirad cómo las quemo. Es verdad. Joder, que las ovejas eran vida. Que no... Que no es para tomarse la cachondea. Bueno, vida para libélula. Ya me entendéis. Eh, tú, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Ha soltado una mariposa? A ver, comenta la mariposa. ¿O es que está a tope? Vale, si no se come la mariposa me imagino que está a tope. Vale, porque hay más cosas, ¿vale? Estatua. Vamos a por... Ella. Vale, no sé cómo haré los vídeos. Yo me imagino que 20 minutos más o menos por episodio. ¡Otra vez! El jefe de artesanos está atravesando un portal dentro de la boca del dragón, pero todavía no estás preparado, Spiro. Antes debes terminar otra tierra de artesanos. Vale, perfecto. Llevamos ya tres dragones. Para ir en el globo decía que eran diez, ¿vale? Así que... Eh... Ya veremos. En su momento. Vamos a abrir estos cofres. Eh... Vale, vamos cogiendo las collitas. Perfecto. De momento bien. De momento bien, ¿vale? No tengo prisa. No tengo prisa. Este juego me lo voy a tomar con mucha calma. Estoy volviendo a... A mis orígenes, por así decirlo. Porque los juegos de mi infancia fueron este y... Y Pokémon, tío. Fueron los malditos juegos de mi infancia. Rescatando Tomás. Bueno, Tomás le falta por ahí una tilde, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Este es el botón de salto para volar. No tengas miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De caerte de altas cimas de montañas. De caer en picados sobre glaciares prehistóricos. Ah, de eso. Este tío se pone lo peor, ¿eh? Este tío se pone lo peor. Tomás este. Cuatro dragones llevamos, ¿vale? Perfecto. Ya habéis visto además antes que podemos entrar ya en otras tierras. Pero de momento nada. Eh... Por ahí se puede bajar, ¿no? Pero... Vale, se puede bajar por aquí mejor. Vaya a ser que... Pierdo una vida o lo que sea. Vale, tú vas a morir. Tú vas a morir, crack. Y vamos a ir pillando las joyitas por aquí. Vale, vale, vale. Oye, qué bien, ¿no? Vale, este tío parece ser que hay que darle dos golpes ahora. Oye, sigue vivo. Oye, 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 oye. Venga, cae ya. ¡Cae ya, anda! Le he tenido que meter ahí dos cornadas y un poco de fuego. A ver, ¿por aquí se puede subir? Vamos a subir. ¡Ojo, ojo, ojo! Madre mía, esto es la hostia. Es que esto es la hostia. Plaza Mayor. Pues yo creo que ya que estamos aquí... Vamos a darle. Vamos a darle. Venga, vamos a ir por este primer portal. Vamos a ir a la Plaza Mayor. Joyas encontradas, ahí las veis. Son unas cuantas. Ahora mismo no sé para qué sirven las joyas. No tengo ni idea ahora mismo, ¿eh? Ya lo iremos viendo a medida que vamos avanzando, me imagino. Vale. Aquí, en vez de haber agüejas, hay pollos. Bueno, gallinas. Y me imagino que esto dará vida a nuestra libélula. Vale, vamos a ir saltando por aquí. Vale, seguimos saltando por aquí. Vale, hay un... Hay una estatua aquí. Vamos a pillarla. Rescatando a Nils. Vale, otro dragón más. Bienvenido a Plaza Mayor, Spiro. Vale, gracias. Comienza a explorar sobrevolando ese área con toros. Utiliza los botones L2 y R2 para obtener una buena vista. L2 y R2 para obtener una buena vista. No me digas que L2 y R2 es para mover la cámara. ¡No me jodas! Vale. Bueno, bueno. A ver, poco a poco hay que ir aprendiendo. No voy a aprender sabiendo. No. ¿Qué he dicho? Bueno, da igual. No me hagáis caso. Vale. Vamos a por estos. Venga, venga, venga. ¿Dónde ibas? Se iba a poner... Ha intentado hacerme una cornada a mí. Madre mía. ¿Este qué? ¿Muerto, no? ¿Y el otro qué? Vale. ¿Muerto también, no? Vale. ¿Muerto también? A ver. Me tengo que hacer un poco los controles. Vale. Espérate porque la cámara va a la inversa, ¿vale? Si le das al R2, te gira así. Si le das a... Bueno, no. No sé, no sé. Da igual. Dejadme que me acostumbre, ¿vale? ¿Eso de ahí qué es? ¿Esto de aquí qué es? Es que estoy viendo que me voy a caer. Vale, creo que no, no, no. A ver. Espiro, Espiro, vamos a centrarnos, ¿eh? Espiro, vamos a centrarnos, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y para qué sirve? Ah, vale, para ojo. Vale, vale, vale. Vale, creo que tengo que volar desde ahí arriba hasta ahí abajo. Vale. Interesante eso. A ver. Sí, diría que sí, vaya. Tiene toda la pinta. ¿Qué es esto de aquí? Vale, una vida. Una vida. O al menos es lo que parece. No me quería caer. No sabía que ahí estaba el vacío. Madre mía. Y me ponen desde aquí. Me ponen desde aquí. Vale, vamos a darle al toro este. Toro. Toro. El otro toro. Otro toro. El otro toro. ¿Dónde está el otro toro? A ver, vamos a quemarlo. Este también. El otro toro ya está. Fuera. Ya está afuera. A ver, dime que no tengo que coger otra vez este cofre. Vale, se guarda lo que viene a ser el progreso de cofres y todo eso que hayas cogido. Y eso está bien. Está bien. Vale, vamos a volar hasta allí. Y nuevo dragón. Vale, nuevo dragón. Aquí lo tenemos. Se está rescatando de Bling. Ahí va. Gracias, Spiro. No sabes cómo me picaba la punta del ala. ¿Sabías que puedes volar más tiempo pulsando el botón X cuando estés en lo más alto del salto? Sí, lo sabía y puedes planear. Sí, sí que lo sabía, crack. Vamos a abrir esto. Ojo, ojo. Vale, ¿eso que era una rana torera o qué? Sí, al parecer, sí. Madre mía, estoy escuchando un sonido muy familiar. Vale, muy familiar. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde estás? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Sé quién eres. Sé quién eres. Sé quién eres. Lo sé perfectamente. No sé dónde estás, pero voy a ir a por ti, ¿eh? Voy a ir a por ti. Voy a ir a por ti. No sé si lo estaréis oyendo, pero yo sí. Yo sí lo estoy oyendo. A ver, vamos a pillar estos cofres. Venga. Madre mía, los toros. Vale, vamos a ir poco a poco. Volver a casa. Vale, ya por ahí podemos volver a casa. Pero aún no vamos a hacerlo. Vale, quería meterle al toro, pero... Me he acercado demasiado a la torre. Bueno, la estatua. Sí, sí. Ya lo sabía, ya lo sabía. Quiero encontrarlo. Sí, ya te veo, ya te veo. Joder, está en la mierda este, ¿eh? Siete dragones ya, ¿eh? Siete dragones ya. Seguramente voy a dejar el episodio cuando termine... Cuando termine este... Esta zona, por así decirlo. Vale. Matamos al torrero. Hay uno ahí arriba. Ahora veremos si puedo llegar de alguna forma. Seguramente si pueda. Eh, tú. A ver, toro. Fuera. Vale, a este también le vamos a dar fuerte. Eh, muere. Muere, por favor. Vale, fuera. Déjame pasar. Y vamos a darle a estos cofres. Vale. Eh... Yo cojo todas las joyas posibles. Como he dicho antes, no sé ahora mismo para qué sirve, pero... Quizá en un futuro hagan falta. Eh... Vale, no sé cómo subir ahí. No sé cómo subir ahí. Vamos a seguir investigando por aquí. ¡Allí está! ¡Allí está! Sabía a la perfección que era ese hombre. Sabía a la perfección que era ese. Lo estáis viendo allí al fondo. Allí al fondo de azul. Sí, sabía que eras tú. Lo que no sé es cómo llegar hasta allí. No sé cómo llegar hasta allí. A ver, dejadme que piense un momento. Espiro. ¿Cómo lo hacemos? Espiro crack. Eh... Espiro crack. Eh... No, no estoy... Oh, no, no, no. Que no vacile, que no vacile porque... Me empiezo a poner muy nervioso y... Y no quiero, no quiero. A ver. Déjame moverme. Vale. El objetivo es subir allí. Pero... ¿Cómo puedo subir allí? Vale, 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 vale. Vale, se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea y... No sé si es locura o no. A ver, Espiro. Prepárate para volar. Espiro, prepárate para volar. Prepárate para volar. ¿Qué haces aquí, crack? Verá aquí. Uf. Madre mía, que me ha faltado para caerme. ¿Dónde estoy? Vale, este se ha metido por aquí. O sea, te has metido por aquí, eh, crack. Eh, eh, eh. ¿Dónde vas? Ay, Dios. El bicho. Pero no, no. No te caigas abajo. Ya lo he perdido, ¿verdad? A ver, cámara, gírate. No sé dónde se ha metido. Vale, eh... Vamos a intentar seguirlo. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Eh, he fileado, ¿vale? Pero tened en cuenta que se comienza... Vale, ha vuelto al comienzo, ya que yo me he caído. Vale, vamos a hacerlo otra vez. Madre mía, como he pensado la jugada de subirme aquí arriba y planear hasta allí. Madre mía. O sea, no os lo esperabais, ¿eh? No os lo esperabais y, madre mía, lo que me va a costar que me salga otra vez. Lo que me va a costar que me salga otra vez. Por favor, espero que no sea así. Espero que no sea así. A ver, Spiro. Vamos. Vamos, Spiro. Vale. ¿Dónde ibas, crack? ¿Dónde ibas, crack? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya no te ríes tanto, eh. Ya no te ríes tanto. Ahí está el huevo de dragón que había robado este hombre, que ahora mismo no... Sé que en el tercer juego sí que es necesario el tema de los huevos de dragón. De hecho, en vez de estatuas, son huevos de dragón los que tienes que recuperar. Pero en este juego el huevo de dragón no sé para qué sirve. En fin. Aquí hay una pirámide que no sé desde aquí. Y desde aquí... Vale, 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 vale. Lo estaba viendo venir. Lo estaba viendo venir el que desde aquí se pudiese llegar a esta estatua de aquí. Vale, pues vamos a conseguir todas las estatuas de esta zona. Cosa que no está mal. Y aquí estamos rescatando a Thor. ¿Qué ha dicho? He hecho algo de Sparks, creo. En fin. Vamos a reventar estos cofres. ¿Esto de aquí qué es exactamente? A ver, ¿esto se puede quemar? ¿Sí? ¡Oye! Joder, tío, qué puntazo, eh. Si es que es la hostia. Si es que es la hostia. Si es que yo ya lo he dicho. ¿Qué es la hostia esto? Vamos a volver a casa. Vamos a volver a casa. Ahí está. A casa. Joyas encontradas 172. Que no sé ahora mismo para qué sirven, como ya digo. A lo mejor sirven para seguir desbloqueando zonas o algo así. Puede ser y seguramente sea eso. Pero como he dicho antes, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. ¡Sí, crack! Espérate, espérate. Vamos a quemar a este un poquito. ¿Qué me ha soltado aquí? ¿Qué es esto? No sé exactamente qué es eso. No, no tengo ni idea de lo que es eso. No tengo ni idea de lo que es eso. A lo mejor con eso se logra una vida o lo que sea. En fin. Vamos a hablar con esta hada. Vamos a guardar partida. Y por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Por fin he vuelto a este juego. Tenía muchísimas ganas de volver a jugar. He estado un poco manco hoy, ¿vale? Dejadme unos días de acostumbramiento. No sé que no se dice así, lógicamente, pero bueno. Y nada más. Espero que os haya gustado. Espero que os guste esto. Que os guste Spiro, hostia. ¿Cómo nos va a gustar Spiro, por favor? Es imposible que nos guste. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.